El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha señalado que el Partido Popular en la región ha elaborado un documento con más de 200 propuestas para abordar la recuperación de Castilla-La Mancha, tras reunirse con más de 200 colectivos de la región con el objetivo de negociar con el Gobierno de Paje un posible acuerdo, toda vez que el Ejecutivo Autonómico informe de la situación actual de la comunidad autónoma. En rueda de prensa telemática, Núñez ha lamentado que el Partido Popular de Castilla-La Mancha lleve una semana esperando que el vicepresidente José Luis Martínez Guijarro se reúna con la vicepresidenta de las Cortes y responsable del Partido Popular en las negociaciones anaguarinos, y conocer así la metodología y la foto real de esta tierra, ya que el Partido Popular de Castilla-La Mancha tiene toda la voluntad política y personal, dice, de contribuir a un posible acuerdo por la recuperación económica, sanitaria, educativa y social de Castilla-La Mancha. Eso sí, según el líder del Partido Popular en la región, este acuerdo tiene que ser con seriedad y rigor, ya que es vital que se elabore una nueva ley de presupuestos para ir redactando cada una de las propuestas con su presupuesto correspondiente y que luego se lleve a cabo. Pero tengo toda la voluntad política y personal de contribuir como jefe de la oposición a un acuerdo para la recuperación económica, sanitaria, educativa, social, para la recuperación de Castilla-La Mancha. Toda la voluntad política y personal, pero con seriedad, con rigor, con certezas. Por eso, como les decía, es necesario, llevamos una semana reclamándole a Martín Eguijarro, al vicepresidente Emiliano García Page, esa reunión. Es fundamental una reunión para conocer la metodología y para conocer la fotografía real de la región. Y en segundo lugar, es vital, es vital que haya una nueva ley de presupuestos. Es vital que en esta mano tengamos la ley de presupuestos y en esta otra las propuestas y vayamos redactando cada una de las propuestas en la ley de presupuestos. El eje fundamental de este nuevo presupuesto debe ser para Núñez el gasto sanitario, ya que es fundamental que este gasto esté presupuestado. Además, ha insistido en una bajada de impuestos con especial incidencia en el sector de la hostelería y el turismo. A nivel social, ha urgido a que ninguna familia pueda quedarse en la estacada, por lo que la protección social afirma que es fundamental, así como que el tercer sector tenga presupuesto suficiente para atender a sus usuarios. Igualmente, es vital que el curso escolar actual finalice con garantías reducir al máximo la brecha digital o realizar la inversión necesaria para adaptar la vuelta a las aulas en el próximo curso escolar, así como la contratación de profesorado. También para Núñez, el Gobierno de Paje tiene que ayudar en los ayuntamientos, ya que afirma que prestan servicios esenciales, por lo que se deben saldar las deudas con ellos y permitir que utilicen el remanente de tesorería para gasto corriente o reforzar el servicio de ayuda a domicilio. Núñez ha incidido en que en las mesas de trabajo para este acuerdo por la recuperación de la región tienen que participar los colectivos de Castilla-La Mancha, por lo que es importante, dice, elaborar un calendario para que de forma urgente trasladen sus propuestas al Gobierno, como ya han hecho al Partido Popular. Un documento que recoge más de 200 propuestas, que salen de la sociedad civil de Castilla-La Mancha y que nos permite afrontar una negociación para un posible acuerdo con garantías de que aquello que propone el Partido Popular sale directamente del corazón de los castellanmanchegos, de quienes sufren el problema y pueden plantear la solución. Nosotros también hemos exigido al Gobierno de Castilla-La Mancha que sean ellos, los colectivos castellanmanchegos, quienes participen de la mesa de trabajo y que se elabore un calendario para escuchar de manera rápida y urgente a los principales colectivos de la nación, de toda índole, para que puedan expresar de primera mano cuáles son sus propuestas. De otro lado, Paco Núñez ha instado a García Page a que pida disculpas a los colectivos sanitarios de sus continuos ataques que le han valido una lluvia de críticas por parte de colegios profesionales, asociaciones y federaciones sanitarias. Incluso algunos colectivos han pedido su dimisión como presidente de la Junta. Cada vez que hemos oído a Emiliano García Page decir que sobran camas, que sobran respiradores, que sobran equipos de protección individual, que no solo se lo hemos oído decir ahora, se lo hemos oído decir en los momentos más duros de la pandemia, cuando veíamos a pacientes hacinados en los pasillos esperando una silla de ruedas. Emiliano García Page se jactaba en los medios de comunicación que aquí a él le sobraban camas y le sobraban medios. Oírle el sábado pasado al presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, decir que nunca han faltado respiradores, poco menos que acusando a los sanitarios de provocar un caos irreal. El sábado contrario afirma que se encuentra el Partido Popular de Castilla-La Mancha que exige equipos de protección individual en cantidad y con la calidad necesaria para que los sanitarios puedan combatir la pandemia, así como que no falten camas en los centros sanitarios, UCI o respiradores en un momento tan dramático. Igualmente, el Partido Popular de Castilla-La Mancha ha pedido que se empiece a garantizar el retorno de la agenda sanitaria con seguridad de las personas que estaban esperando una intervención o consulta antes de la pandemia y que pueden empezar a recibir sus citas con garantías. En cuanto a la desescalada, Núñez ha propuesto de nuevo que para garantizar que se produzca con éxito es imprescindible realizar test masivos a toda la población. Para los que una vez más exigimos equipos de protección individual en cantidad y en la calidad que necesitan para combatir esta pandemia. Para los pacientes y reclamamos que no falten camas, que no falten UCI o que no falten respiradores en un momento tan dramático como este. También que se empiece a garantizar que se retoma la agenda sanitaria y que se haga con la seguridad de que aquellas personas que estaban esperando una operación, una prueba, una consulta, la puedan empezar a recibir con garantías. Núñez ha asegurado que el Partido Popular de Castilla-La Mancha está preocupado en salvar vidas, garantizar la sanidad regional y asegurar que Castilla-La Mancha pueda recuperarse de esta crisis sanitaria salvando empleos, la economía, el tejido productivo y ayudando a quienes más lo necesitan sin dejar a nadie por el camino. Además, Núñez ha vuelto a solicitar que Page declare luto oficial en la región por los fallecidos a causa de la pandemia.